Hola chicos, ¿cómo están? Un domingo más. Qué gusto verles. ¿Cómo están pasando? ¿Bien? ¿Están aprendiendo las lecciones sobre la obediencia? ¡Wow! ¡Qué lindo! Yo soy el profe Johnny. Y la profe Romy, ¿dónde estará? Voy a hacer lo mismo que hizo ella. Capaz que no sé. Nos mira una hora y se quedó dormida. Pero no importa, porque nosotros tenemos que comenzar nuestro estudio del día de hoy. Y antes de comenzar, tenemos que orar. Tus manitos así y vamos a orar. Papito Dios, te damos gracias. Bendecimos Señor este día. Enseñanos a amarte. Y tenemos pasión por los demás, Señor. Tenemos que abrir nuestros oídos, Señor, para obedecerte. Gracias, papito Dios, por lo que vas a hacer el día de hoy. Bendigo a cada niño y niña, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Saben qué? La historia de hoy vamos a hablar de una gran mujer. Una mujer que era ideal para cualquier reino. Y ella es una reina. Entonces, ¿preparado? Preparen su Biblia. ¿Preparado? Ahí va la historia. Una vez había un rey muy importante. Él quería tener una reina. Buscó entre varias jovencitas a una señorita hermosa que pudiera ser su reina. Al fin conoció a Esther. Cuando la vio, dijo, Ella es la más linda que he visto. Quiero tenerla como mi reina. Así que invitó a Esther a vivir en su palacio y a ser su reina. Esther amaba a su rey y estuvo contenta en el palacio. El rey tenía un amigo llamado Amán. Era una persona muy importante dentro del reino. Y todo el mundo inclinaba la cabeza cuando él pasaba. Todo el mundo se inclinaba ante Amán, menos un hombre llamado Mardoqueo. Este era un hombre viejo, muy sabio y era primo de la reina Esther. Amán se puso furioso cuando vio que Mardoqueo no inclinaba la cabeza en su presencia. Cuando supo que Mardoqueo era un judío, decidió hacer algo en contra de todos los judíos sin saber que Esther también era judía. Así que decreta una ley con el apoyo del rey que decía que todos los judíos tenían que morir un día. Mardoqueo escucha la ley y se pone muy triste pensando en su gente. Entonces habla con Esther y le dijo que tenía que hablar con su esposo el rey y pedirle su ayuda. Esther tenía miedo de hablar con el rey porque ella no podía entrar en su presencia sin ser llamada antes por él. Primo, si entro allá y él se enoja, va a matarme. Así es la ley. Solamente si me extiende su cetro, puedo entrar a hablar con él. Mardoqueo le contesta diciendo, Prima, tienes que hacerlo porque si no vas a morir como todos los judíos. Seguro que Dios te puso aquí para salvar la vida de tu gente. Esther quería obedecer a Dios, pero tenía mucho miedo. Al fin decidió hacerlo porque su primo la animó y porque ella sabía que Dios iba a cuidarla. Esther se puso su ropa más bonita y con un poco de temor entró donde el rey. Cuando él la vio, sintió mucho amor por ella y extendió su cetro. Luego hablaron de las cosas malas que había hecho Amán. Y al final, Amán fue el único que murió y los judíos se salvaron porque la reina Esther obedeció a Dios. Qué gran historia hemos aprendido hoy. La reina Esther es muy valiente. En nuestra oración diaria tenemos que pedir que Dios nos dé sabiduría y que seamos valientes para hacer siempre lo correcto. Y lo más importante, obedecer a Dios. El versículo que nos vamos a memorizar esta semana está en Salmos 119, 34. Quiero obedecerte de todo corazón. Repetimos, quiero obedecerte de todo corazón. Chicos, ya tenemos que ir una vez más. Gracias por la atención. Escríbanos, saquen fotos, hagan sus tareas. ¿Dónde tenemos que ir para eso? Aquí abajito están los links donde pueden descargar los trabajos y tareas. Súbanlo y compártanlo con nosotros. ¿Sí? Chao, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!